Supongo que muchos de vosotros, ya lo sabréis, pero recientemente, hace bien poco, hubo un magrebí que se dedicó a golpear mujeres en el metro de Barcelona, a una de ellas, golpeándola muy 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 fuerte, y a otra incluso llegándole a perforar el tímpano. Y una de las cosas que más me sorprende es que parece que en la prensa estén protegiendo la nacionalidad del hombre este. Es como si no quisieran decir que es un inmigrante. Pues veréis, yo soy inmigrante, soy inmigrante en China, y os aseguro que si yo cometo un delito, por pequeño que sea, os aseguro que mi nacionalidad va a aparecer en primera plana. Pues bueno, yo estoy seguro de que a este personaje, como mucho, le van a caer seis meses de prisión, que en España, si te dan seis meses de prisión, ni siquiera entras a prisión, porque lo mínimo son dos años. Aquí en China, si se te ocurre cometer un delito siendo un inmigrante, lo menos que te va a pasar es que te van a deportar a tu país y no vas a poder entrar otra vez al país en unos diez años. Pero es que si te se ocurre hacer lo que ha hecho este hombre en el metro, la deportación está asegurada, de ahí no hay discusión. Y luego vas a tener que indemnizar a cada una de las chicas y pagar sus facturas médicas en caso de que lo necesiten. Y luego, siendo un crimen a la seguridad pública como es esto, porque a ver, yo no soy abogado, pero esto está influyendo en toda la sociedad. ¿Cuántas chicas habrán ahora que no querrán meterse en el metro? O sea, no es una cosa de una agresión a una persona o a diez personas. Eso no es así. Eso es ahora muchísima gente, muchísimas chicas, y chicos, porque yo también me incluyo, a mí no me gustaría meterme en el metro de Barcelona habiendo visto eso, que no se atreverán a meterse en el metro de Barcelona. La cuestión es que no creo que estuvieras menos de diez años en la cárcel por haber hecho eso. Pero es que estamos pensando en el problema cuando ya ha ocurrido, cuando estos problemas se pueden prevenir, dejando que en el país entren extranjeros que no sean delincuentes. Y si os estáis preguntando cómo se hace eso, pues os diré lo que hace China al respecto. Tú puedes viajar a China sin mucho más que pagar la tasa del visado de turista, pero si quieres venir aquí a trabajar a China y a vivir, aquí hay un sistema de puntuación en el cual cada una de las cosas, los requisitos que ellos te ponen, si los cumples, te dan puntos o te quitan. Para empezar, si no tienes una carrera universitaria, ni te molestes. Y al pedir una carrera universitaria como requisito mínimo, te estás asegurando que los extranjeros que vengan, por norma general, van a estar muchísimo más educados y la criminalidad va a bajar muchísimo. Y otra cosa que también piden es el certificado de antecedentes penales. Y con estas dos cosas te aseguras que la criminalidad extranjera prácticamente sea nula. Además de otra cosa, decidme vosotros, ¿qué sentido tiene que se le den ayudas a los extranjeros que inmigran a España? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sabéis por qué un inmigrante decide dejar su país, un inmigrante de buena fe, decide dejar su país para irse a otro? Para ganar, para ganarse la vida, para ganar, no para pedir, no para tener un montón de ayudas. Tú si vas a otro país es para que tus condiciones de vida mejoren, pero no a base de pedir y pedir y pedir, sino a base de ganar y ganar y ganar. Yo hace muchos años que ya no voy por España, hará unos 4 o 5 años que ya no voy por España. Pero según tengo entendido, Barcelona se ha convertido en un nido de carteristas que en menos de nada te pegan una puñalada. Y por lo que veo, todo esto va en aumento, porque solo hay que sumar 2 más 2. Cuando la criminalidad aumenta, solo hace falta que se organicen para que sea crimen organizado. ¿Vosotros sabéis lo bonito que es que yo pueda salir a cualquier hora de la noche, en mitad de la ciudad, en cualquier callejón oscuro, en cualquier sitio, que nunca, nunca, nunca me siento inseguro? Y sí, podrías pensar que es porque China está plagado de cámaras y pueden ver a cada momento lo que estás haciendo. Sí, es verdad. Y alguno de vosotros saldrá con que, ¡oh, esto es un atentado contra mi libertad! ¿Libertad? ¿Libertad para qué? ¿Para que te peguen tres navajazos por dos euros? Mira, si en la calle tú no estás haciendo nada ilegal, que no tienes por qué hacer nada ilegal, nadie te va a estar mirando, porque hay millones de personas que mirar. Evidentemente no pueden mirar a cada uno de ellos. Pero bueno, por mucho que las cámaras ayuden, os aseguro que sin una educación básica y un control de la inmigración en España, no van a solucionar el problema. Porque este energúmeno lo ha hecho en el metro, donde sí hay cámaras. Y gracias a que hay cámaras, esto se ha hecho viral. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas veces habrá pasado esto antes de que se pudiera captar en cámaras y de que se pudiera tomar cartas en el asunto? Otra cosa que he oído al respecto, y es que hay mucha gente diciendo, oh, es que la gente lo ve y no hacen nada. No hacen nada por un simple motivo. Y es que tú no sabes si el tío va a llevar una navaja encima y en cuanto te acerques te va a pegar un navajazo. Entonces, no se puede culpar a la gente de no querer ayudar. Obvio que no quieren ayudar, no quieren acabar muertos. Aunque también os digo que esto lleva a una sociedad donde nadie va a ayudar a nadie. Y en cuanto te pase a ti, tampoco te van a ayudar. Y bueno, si has aguantado hasta aquí, enhorabuena porque me he quedado descansando. Ya sabéis, dadle a like al vídeo, suscribiros y dejadme vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!